¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MAMAGUEVO!!! Vamos a matar a tu DICE Pero ahora no es todo el piano ¿Pero? 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 ¡¡¡¡¡GASTIGADO!!! ¡¡¡¡¡MALA MET!!! ¡¡¡¡¡¡MALA MET!!! ¡LOOOOOOOD! ¡Buenísimo, Reymi! ¡BÁLVARO! Agones, va a Gerstole. ¡Buenotel Diablo! ¡NOO! Hauw, Jua jua jua! No son los delitos Es lo que le metimos la mano, le metimos la mano. Ese fue el final ya, ni cuando cayó todo ya fue el condeno, ¿no? ¡Loco, no! No, tengo el streamer, tengo el silent esta baila, loco. Y yo dije, papá, ya, TeamKill, y yo, ¿qué es que falta? ¡Pullet! ¡Se lo están entregando! El día... Me parece que uno no se puede dejar llevar el Bloodloss, manito. Te dije, no, tengo muy pa'lante, y más pa'lante. Papá, estamos a la base de ellos ya. ¡Ya!